Bienvenidos a un nuevo tutorial, en este tutorial les voy a enseñar como podemos instalar FideoOS en nuestra computadora. Ya que una vez preparada la memoria USB con el archivo ISO de FideoOS, vamos a proceder con la instalación, ya que en la descripción les voy a dejar el primer video de como crearla, bueno, ahora simplemente voy a reiniciar mi computadora, ya con la memoria conectada, vamos a reiniciar, ahora aquí simplemente vamos a botear nuestra memoria USB, para que arranque, FideoOS, si no saben como botear su computadora, pueden investigar con el modelo de su computadora, en mi caso es F12, le voy a dar en USB, y 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